Yo creo que la OEA ha roto la barrera del sonido en la rapidez con que se ha movilizado en el caso de Nicaragua. La OEA tiene muchísimo tiempo, años, de estar queriendo, por ejemplo, suspender a Venezuela del sistema interamericano. En cuestión de meses, Nicaragua está prácticamente al umbral de ser suspendido del sistema interamericano. El hecho de que Daniel Ortega no haya permitido entrar el grupo de trabajo de la OEA acá, a pesar de que ese grupo de trabajo nace como respuesta a una resolución conjunta, increíblemente, el gobierno norteamericano y el gobierno de Nicaragua, demuestra que por alguna razón u otra, Daniel tiene algo que ocultar acá. Entonces, yo considero que la OEA va a actuar más rápidamente que la ONU. Yo creo que lo que ha pasado en la ONU hasta la fecha es un inicio de diálogo. Eso es lo que vimos el miércoles, un inicio de diálogo. Creo que el gobierno nicaragüense llegó con los pies hinchados por haber corrido a los representantes, el alto comisionado de los derechos humanos, pero yo esperaría un proceso más lento en la ONU, porque hay muchos países, incluso en el Comité o en el Consejo de Seguridad, que no podríamos decir que son ejemplos de democracia representativa. ¿Las sanciones son muy diferentes a las que puede aplicar la OEA? Hasta la fecha la ONU no está considerando ninguna sanciones para Nicaragua. Y varios de los que estaban ahí en la reunión del Consejo de Seguridad reiteraron que para que hubiesen sanciones, para que fuese legítimo el estar abordando el caso de Nicaragua, tendría que haber una amenaza internacional a la paz o la seguridad. Y lo que argumentan estos países, países como Rusia, países como la China, países como Kazajstán, países como Etiopía, es que Nicaragua no constituye eso. Ahora, por otro lado, viste vos allí al representante de Costa Rica, que no es miembro del Consejo de Seguridad, pero que pidió como amigo de la corte a Mikus Kuria y participar en esa discusión, a como lo hizo Venezuela, decir que su país estaba siendo afectado por la crisis nicaragüense. Y creo que ese representante dio a entender que ya el problema de Nicaragua estaba desestabilizando a Centroamérica. De esa manera, creando tal vez las condiciones para que la ONU actuase más adelante.